Bueno, no debería llamarnos mucho la atención la postura de la CAMP. La postura de la CAMP es clara, no se va a entender nunca con el Estado. Su pretensión es otra, es poco clara. Lo que sí sabemos es que una organización violenta, de carácter terrorista, no representa al pueblo mapuche. Su modo operandi, su modo de operación, según ello el sabotaje, su estrosquismo absoluto, por tanto su corriente marxista influye naturalmente desde su líder a toda la organización. Lo que tiene que hacer el Estado, lo que tenemos que hacer son leyes que en definitiva terminen con estas organizaciones. Por otra parte el gobierno tiene que empezar a actuar de oficio, lo mismo la fiscalía, para que efectivamente esta gente que amenaza permanentemente a la sociedad cumpla aquellas cuestiones que tiene que cumplir, cumpla pena. Y eso es lo que uno esperaría.